Aquí nos encontramos en el mirador de Tecolotlán, envuelto en nubes. Ahí está Toña. Toño, tu carne asada. Un vistecito. Aquí tiene una vista del mirador. Ahorita no se ve el pueblo porque está lleno de nubes. Hay un risi risada y con el cilantro. ¡Gracias por ver el video!